Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva análisis de obra artística que hacemos en Apuntes sobre Historia del Arte en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabella Sánchez y para los que hoy nos conocemos les cuento que esta lectura sobre obras artísticas ya tiene un par de años y venimos haciéndolas, primero de manera de sustitución durante los primeros tiempos de la pandemia y después como un material complementario para las clases de Historia del Arte que compartimos a través de la página web y del canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso. Este es el primero que hacemos en este año y vamos a estar analizando una obra que es la siguiente. Ahí estamos. Esta es una obra que les cuento, la elijo porque no la conocía yo, hay un motivo para que por lo menos para mí fuera bastante desconocida y realmente me resultó muy impactante. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de ante obras que no conozco, primero tratar de analizarlas tanto como es posible y después pasar a informarme al respecto. Si ustedes van a museos, un ejercicio lindo es sin acercarme a mirar el cartelito nomenclador de que va la obra en cuestión a ver qué cosas puedo pensar, qué conclusiones puedo llegar a arribar antes de acercarme y ver en qué época fue pintada, quién la pintó y demás. Entonces yo miraba esta imagen, que ya sabemos porque el título de este video ya nos lo dice, pero juguemos a que no sabemos que se llaman los cuatro elementos, borremos de nuestra mente y miremoslo por primera vez entonces y juguemos a que no sabemos el título. Entonces estoy ante una imagen con cuatro figuras que parecen, bueno, primero están íntimamente relacionadas, pero no son solamente relaciones de apego, más bien son de rechazo las que estamos encontrando, principalmente en las dos figuras masculinas que tenemos en nuestro eje diagonal ascendente, y luego tenemos dos figuras femeninas también. Estas dos en particular están el señor de abajo, empujando al muchacho de arriba, pero no se termina ahí la cosa porque esta mujer lo agarra del pelo, esta otra está siendo pisada por el señor de abajo, haciendo un gesto de rechazo ella hacia arriba, y es una obra que inmediatamente a mí me hizo pensar en que debía tratarse de una obra del barroco, ¿por qué? Primero por la semejanza con el estilo pictórico de un artista que estuvimos viendo nosotros el año pasado, cuando hablábamos del barroco italiano, habló de Caravaggio, veamos una obra de Caravaggio, no la vamos a analizar, pero para que veamos la semejanza en cuanto al estilo. Caravaggio era un artista coetáneo, de nuestro artista que todavía no hemos hablado de él, en breve lo vamos a hacer, coetáneo entonces, Caravaggio, toma con mucho interés las conclusiones a las que arriban los sacerdotes que se reúnen durante el siglo XVI, en lo que se llamó el concilio de Trento, que buscó atacar el problema de caramba se nos han ido muchos fieles a las filas del protestantismo, ¿qué hacemos? Y el arte fue una gran respuesta, un gran elemento utilizado de la manera estratégica. El arte durante el siglo XVI, en muchos aspectos se había vuelto distante, si uno no formaba parte de un selectísimo grupo que conocía todas las argucias, todos los detalles mitológicos, y bastante reboscados muchas veces, uno se quedaba fuera de la obra. Una de las cosas entonces que se va a plantear en el concilio de Trento para proponer una forma de imagen, es que esta imagen se acerque realmente al espectador, que favorezca la identificación del espectador. Todas estas son cosas que estoy refrescando porque las vimos el año pasado. Igualmente cuando empecemos nosotros a hablar de historia del arte en el curso de este año, vamos a tener que refrescarlas, nos va a venir bien igualmente ya empezar a refrescar desde ahora. Entonces, los artistas, y Caravaggio va a estar muy a la vanguardia en este sentido, van a buscar favorecer que el espectador pueda verse parecido, pueda identificarse con los sucesos representados. Entonces, para empezar, fíjense que en esta imagen hay una figura especialmente sagrada, es Jesús. Y Jesús no tiene aureola, no tiene esa luz propia, ¿no es cierto?, que tan característica es suya. Los guardias que lo están apresando están con armaduras a la manera barroca, pero lo que más me interesa de todo esto es, sin embargo, esta forma de tratar la luz y la sombra, muy abrupta, con contrastes muy notables, que se llama tenebrismo. Entonces, cuando volvemos a mirar la obra de Finzon, me vuelvo a encontrar con las mismas características. Y ahí vamos con quién es el artista, Finzon. Fíjense qué interesante, uno lo podría pensar como un nombre francés, Louis Finzon. Detalle no menor, todos los nombres propios que vamos a estar manejando hoy van a quedar en la descripción del video. Ustedes busquen el título del video, que va a estar debajo del mismo, y va a empezar un texto, y en un momento les va a decir mostrar más. Háganle clic a mostrar más, y se va a extender toda la descripción del video, y ahí les voy a ir dejando una serie de cositas. Entre otras, el nombre de este artista, que en realidad lo podemos encontrar en distintos idiomas. Luis Finzon parece ser una manera más afrancesada, también lo podemos encontrar como Ludovicus Finzonius. Y bien, la historia de este señor, que a su vez tan semejante lo encontramos a Caravaggio, la narro brevemente. A ver, él nace en torno del año 1570 al 75 en Brujas. Se conocen pocos datos sobre su vida temprana y sobre su formación artística, como muchos otros, viaja a Italia, se asienta en Roma, después en Nápoles, y en Nápoles es donde va a conocer a Caravaggio. Caravaggio, que ha trabajado activamente en Roma, y después ha tenido que exiliarse. Entonces, se conocen con Caravaggio, sin dudas, evidentemente, Finzon admira la manera pictórica de Caravaggio, pinta una serie de obras, entre otras esta, eventualmente se ve que no logra encontrar una clientela que esté ávida de su obra, Caravaggio ya muerto, y entonces él decide irse a España. No llega, porque pasa por Francia, va viajando por tierra, y eventualmente se va a establecer durante algún tiempo en Provenza, donde va a recibir algunos encargos, después va a París, y después termina en Ámsterdam sus días en el año de 1617. Esta obra es de 1611, y ya entonces con este petit, petit panorama, quiero evocarles por qué a mí personalmente, que, bueno, no conocía esta obra, ¿por qué no la conozco? Porque no está en un gran museo, no es una obra que esté especialmente accesible, se encuentra en una colección privada, la colección Sarah Campbell, bueno, les voy a anotar bien el nombre porque no entiendo mi letra, Bluffer, creo, la fundación Sarah Campbell Bluffer en Houston, Texas, y entonces es una obra que a la muerte de este artista, que muere en casa de un amigo que le ha dado residencia, este amigo al tiempo vende obras de Finzong, y esta obra va pasando de mano en mano hasta que se pierde en la noche de los tiempos, no hay documentación de dónde está esa obra. Recién reaparece en una colección privada en Bélgica, de donde después va a ser vendida a la fundación en la que actualmente está expuesta. Entonces, fíjense que hay un hiato en su historia, y por otro lado está alojada en una colección privada, de manera tal que no es una obra que uno, digamos, la encuentre en gran circulación, a través de, no sé, impresos, postales, imanes para la heladera y demás. Bien, dicho esto, vamos a acercarnos a describirla más. Bien, cuatro figuras decíamos, dos hombres y dos mujeres, todas enredadas en una situación de lucha. Me acerco. Me acerco. Un hombre más joven que el que está en diagonal. Un hombre más maduro, canoso, con una barba larga, con un cuerpo poderoso. una mujer madura, y en diagonal a ella, una mujer más joven. Si nos fijamos, realmente no hay ningún tipo de marco espacial. ¿Dónde están? ¿En un paisaje? ¿Dónde están? Detalle interesantísimo. Ahora vuelvo a la cuestión del marco, pero detalle importantísimo. ¿Están desnudos? Esto es esencial. Recién veríamos esta imagen de Caravaggio, todos están vestidos de manera más clásica, de manera más barroca, pero cuando me voy a el cuadro de Finzón, las figuras están desnudas, y no me dan ningún indicio, como sí vamos a encontrar en este año más adelante, de obras en donde hay personajes que alegremente se han sacado la ropa, la han dejado a un lado, y se han puesto a comer en un picnic. No, no es lo que está pasando acá. Imaginemos por un momento un paisaje de la naturaleza que quieran, en la Toscana italiana, por ejemplo, con cuatro figuras enredadas en lucha. Sería muy otro el planteo. Pero no hay, entonces, un marco que los contenga, no hay nada por fuera de la lucha. El desnudo que tienen es también enormemente significativo. Al no estar desvestidos, sino digamos que desnudos, me indica a mí que estamos ante una situación de lo que llamaríamos un desnudo heroico, unas figuras sobrenaturales. No son una chica, su madre, su novio y el padre que se trenzaron en una batalla sacándose la ropa previamente. No tiene ningún sentido. Son figuras, entonces, extraordinarias, y ahí me acerco a mirar qué las rodea, qué hay, qué indicio, ya que no espacial, qué las rodea, color. Y cuando veo, por ejemplo, a este hombre, me encuentro con chispas, que inclusive invaden el espacio de la mujer. Por debajo de ella, entre ella y la figura masculina, hay una bocanada de aire. Claro. por debajo de este hombre, unas pinceladas muy, digamos, poco, no nos muestran mucho de lo que está pasando, pero lo poco que estamos pudiendo apreciar, ahí hay un color castaño y no es el mismo tipo de ondulación que vemos por acá, es que estaríamos entonces, sí, acercándonos a poder efectivamente decir que estamos ante una representación antropomórfica, alegórica, de los cuatro elementos. Bien, llegamos. Ahora, toca analizar la obra. Ya que sabemos entonces quiénes son, son los elementos, fíjense, a ver la distribución en la que está. tenemos a las dos figuras más jóvenes arriba, los dos más mayores abajo, con una distribución en donde las dos mujeres hacen un eje diagonal y los dos varones hacen el otro eje diagonal, a los dos varones les podemos ver muy poco del rostro, a las dos mujeres se los vemos mucho más, pero invertido, así que tampoco es que sean tan accesibles, prácticamente son inaccesibles los cuatro, y quizás ahí también esté una parte de esa cuestión de reforzar que no son humanos, accesibles, sino les restamos humanidad a través de bloquear un poco nuestro acceso a conocerlos. No son humanos, son extraordinarios, son los elementos, son entonces respectivamente, partí la imagen en cuatro para que podamos hacer esta distribución, el fuego arriba a la derecha, el aire arriba a la izquierda, el agua abajo a la izquierda y la tierra abajo a la derecha. Esa es entonces la situación de los elementos en donde vuelvo para atrás, fíjense que la distribución de los mismos no es casual, nada es casual en un cuadro y en este tampoco. Los elementos más pesados son el agua y la tierra, están abajo, los más livianos, el aire y el fuego, entonces distribuidos arriba. entonces repito, arriba los más livianos, los más jóvenes y no se termina ahí la distribución, abajo los más pesados y los mayores. Bien, ¿es la primera vez que se ha hecho una representación de los elementos? No, no, vimos nosotros el año pasado un par, refresquemos y agreguemos, ¿y por qué hacemos esto? Para poder entender mejor la riqueza de esta obra, ustedes ya saben el tema a mí me apasiona, pero más allá de mí, mi apasionamiento, la obra es recierto de gran impacto, pero más allá del impacto podemos apreciar un montón de trabajo intelectual detrás que nos da a su vez un marco de época. Así nos vamos introduciendo nuevamente en el barroco antes de nuestra primera clase de este año. Entonces, ya sabiendo cómo es su distribución y más o menos entonces cómo era el aspecto físico de cada uno, veamos otras posibilidades de representar a los elementos que hemos compartido y luego le subamos otras que no compartimos. No traje todas las que hay porque es imposible, porque es un tema que se ve que era muy interesante en su época. Traje unas poquitas como para poder sacar las necesarias para poder entender más la obra de Finson. Pero bien, refresquemos. Aquí estamos ante el siglo XVI, estamos viendo obra de otra vez me meto yo en estos pantanos, porque la pronunciación de este artista es muy difícil, va a quedar escrita en la descripción del video. Joaquín Boiquelar, pongámosle. un artista que está planteándonos a los elementos como escenas de mercado o escenas más o menos domésticas en donde los objetos que venden estas figuras nos remiten a el agua, la tierra, ahí tenemos aves, así que el aire y el fuego. en este caso no transcurre en un mercado sino en una cocina y de ahí la cuestión del fuego en donde además encontrábamos les voy a hacer zoom en mi favorita que es la de la tierra y encontrábamos que en cada una de estas escenas veíamos esto es algo típico del siglo más que típico cómo decir bueno, si esto ocurre debe ser una imagen del siglo XVI no sé si puede eso decir que es típico la inversión de importancias en la cuestión del tema porque parece una escena de mercado sin duda es una escena de mercado pero si hay algo que supera la importancia de una escena de mercado es una escena religiosa ¿hay una escena religiosa? sí, está ahí atrás fíjense qué chiquita recordémosla o las vemos por primera vez los que hoy nos conocemos la huida a Egipto cada vez entonces que veíamos una escena que venden pollos que venden hortalizas que venden pescados atrás hay una escena religiosa escondida ¿puede ocurrir esto en cualquier época? les voy a decir que no que esta inversión de importancia es donde lo esencial lo más notable está atrás escondido chiquitito y en colores poco interesantes y adelante está lo que se supone que es la escena accesoria esto ocurre en el siglo XVI en lo que estilísticamente hemos compartido con el nombre de manierismo y que precede al barroco que estamos viendo con nuestra obra de Finzón bien el manierismo es una época de crisis interesantísima en donde por ejemplo ocurre esa inversión de importancias o por ejemplo ocurre lo que enseguida les quiero mostrar vuelvo a la imagen de recién para recalcar una cosa fíjense que interesante los cuatro elementos son representados en cuatro cuadros diferentes todos conforman una serie pero cada una de estas imágenes es autosuficiente así que estamos viendo esa tendencia a la separación que cuando hablemos de barroco va a haber quedado atrás en el barroco justamente vamos a reconocer a la obra como barroca no solo porque se puede parecer a Caravaggio sino por la tendencia a la unidad de sus partes bien entonces en el siglo XVI otra posibilidad más de obra que también representa los elementos es obra del brillante Archimboldo un artista italiano que pinta para la corte Habsburgo de Praga esta serie de cuatro figuras extrañísimas que son los elementos la disposición de las miradas de ellos no es casual podríamos si quisiéramos colgarla o la serie de esta manera pero también podríamos y ahí aparece la brillantez de este artista colgarla en diálogo con otra serie que él ha pintado que es quizás más conocida la serie de las estaciones yo creo que la primavera y el verano que vemos acá deben ser de lo más conocido dialogan como pueden ver no de cualquier forma sino cierto elemento se cuelga en relación con una estación en particular el aire con la primavera el verano con el fuego la tierra conformada por animales de la tierra justamente animales terrestres cuadrúpedos mira al otoño formado por los frutos del otoño y el invierno mira a el último elemento que nos queda que es el agua conformado por peces crustáceos etcétera es una serie realmente interesantísima les voy a estar dejando en la descripción del video los tres links de el análisis de una serie otra serie y las conclusiones que podemos sacar al analizarlas juntas cruzar las dos series la de los elementos con la serie de las estaciones y acercarnos a este tema que es tan brillante tan interesante que hemos recorrido varias veces el año pasado que es la teoría de los humores la narro muy brevemente quiero por favor pedirles que si no la conocen lean los textos de Archimboldo y se va a entender mucho mejor pero básicamente la teoría de los humores que se remonta a tiempos de la antigüedad se basa en establecer que nosotros tenemos un cuerpo con órganos que producen determinados líquidos son cuatro y se llaman humores cada uno de estos líquidos o humores según la proporción en la que se encuentre en nuestro cuerpo va a predeterminar nuestro temperamento entonces es una teoría muy compleja que a su vez imagínense nace en la antigüedad atraviesa la edad media y atraviesa la edad moderna entonces a lo largo de todos los siglos que recorrió se enriqueció complejizó muchísimo entonces muchos textos dicen cosas un poco diferentes la base es más o menos la misma una de las cosas que nos dice la teoría de los humores es que también los temperamentos que tenemos el temperamento que yo tengo hoy a mi edad no es seguramente el que yo tenía cuando era niña o cuando fui más joven que hay una una manera a ver cómo decirlo una forma de ser según la edad en la que estamos atravesando que se potencia o no según mi propia constitución de humores personal entonces si yo soy tengo una tendencia corpórea física a la melancolía probablemente no se manifieste tanto en mi infancia no se manifieste tanto en mi juventud pero si en mi madurez porque la madurez es la edad de la melancolía entonces lo que estamos viendo en la obra de Archimboldo es el aire mira a la primavera que es lo asociado a la juventud a la infancia les voy a decir más que a la juventud y entre los dos forman una especie de acorde que es a ver la temperatura la temperatura de la primavera es cálida el aire primaveral es húmedo y entre los dos lo cálido y lo húmedo me hablan de un humor en particular la sangre todo esto les cuento está desarrollado en los textos estos que escribí el ante año pasado y el temperamento entonces que me da el tener mucha sangre en el cuerpo es el temperamento sanguíneo el mejor de los temperamentos cuando miramos la imagen que está abajo veo el calor del verano se mira claramente y se asocia evidentemente con el calor del fuego que es un calor seco entonces lo cálido y seco se manifiesta en un humor en particular la bilis amarilla si yo tengo mucha bilis amarilla seguramente soy colérica acá tenemos el par de la tierra y el otoño que nos hablan de las características entonces fría y seca del temperamento que deriva del exceso de bilis negra que es el temperamento melancólico y el último que nos queda el acorde invierno y agua nos habla de un frío húmedo características de el último humor que nos queda que es la flema si yo soy tengo mucha flema entonces debo de ser que soy flemática y entonces la que digamos para que entendamos como sinónimo de flemático es que soy apática entonces notarán ustedes además que la sonrisa de las primeras estaciones no aparece ni en el otoño ni en el invierno este porque conforme vamos cambiando nuestras edades nuestra manera de ser también cambia bien otra vez volviendo solamente a la serie de las estaciones perdón a la serie de los elementos pero lo mismo la serie de las estaciones estamos ante obras que son autónomas cada una de estas cada uno de estos rectángulos es una obra que yo la puedo colgar mirando al aire mirando al verano no de cualquier manera sino de cierta manera en particular como estábamos viendo pero quiero realzar el hecho de que otra vez estoy ante una tendencia a la separación y no a la unidad un tema entonces este lo vamos a estar viendo muy pronto a partir de marzo bien una obra más que nos viene muy bien antes de meterme con la obra gente gran ventaja de este formato de video que estamos compartiendo es que ustedes pueden pausar volver para atrás si quieren tomar nota exhaustivamente es un gran detalle vengo para acá acá estamos ante una obra miren estamos casi en el límite ya del siglo 1598 obra de Jendrik Goldzius un grabado espectacular que me muestra cuatro figuras desnudas sobrenaturales sin duda y entonces me voy a acercar a ver si las puedo reconocer una figura masculina una figura femenina siempre hay una distribución de sexos con respecto a los elementos les voy a decir que no que hay imágenes en donde vemos todo mujeres son los elementos todo varones son los elementos pero no las incluí porque quiero ir a nuestra obra que tiene una distribución binaria no es cierto masculina femenina con respecto a los sexos a ver qué ocurre con otras imágenes se sostiene la misma equivalencia Finzón hace lo mismo que se venía haciendo o se separa ¿qué hará? vamos a ver entonces vamos con Goldzius tengo a una representación de un hombre que a ver que tiene frutos en la mano tiene como unas mazorcas acá sus atributos son entonces inclusive bueno tiene su cabeza la cual no concluye en rostro pues no lo podemos ver está de espaldas se convierte eventualmente en algo así como un peñasco con una construcción en la parte superior es la tierra ¿eh? y cuando veíamos a Finzón la tierra era una figura femenina ¿se acuerdan? abajo a la derecha sorprendida femenina y también ahí había un juego con las edades así que acá es varón y en la obra de Finzón es mujer vamos con esta otra tiene un barquito en la cabeza esto ya me indica por si no estaba muy atenta al oleaje que vemos por acá este es el agua figura femenina al revés que en la obra de Finzón donde teníamos el agua como figura masculina subo envuelta en nubes con el pelo que parece transformarse en nube también y acá tengo una curiosidad que realmente ahora no puedo responder porque un camaleón entiendo que es lo más parecido a un camaleón posible el aire acá es figura femenina igual que en la obra de Finzón y el fuego con el pelo muy radiante a la manera de rayos justamente por eso uso esa palabra con una salamandra envuelto en llamas el fuego así que en dos casos este artista hace lo mismo Finzón hace lo mismo que este artista la obra es anterior y en otros dos casos no bien y una más a ver esta está en el Museo del Prado esta es obra de dos artistas fíjense que interesante como que dos artistas trabajan en el mismo cuadro sí este no es la primera vez ni será la última habrá artistas que están más cómodos representando el cuerpo humano y otros que están más cómodos o son más duchos representando objetos o paisajes y entonces tenemos obras que combinan las distintas pericias digamos la mejor manera de trabajar de distintas es una obra colectiva en este caso estamos ante obra de Denis van Aslut y a ver este otro señor Jendrik de Klerk los nombres quedan como siempre en la descripción del video y ahí tenemos fíjense que curiosa obra que compleja a los cuatro elementos que ahora me voy a enfocar realmente en ellos asociados con escenas relativas a la creación de el mundo ahí está Dios la creación de Eva Eva que le da el fruto prohibido a Adán y allá tenemos la expulsión ¿por qué con los elementos? primero distingamos cuáles son los elementos y después respondemos el por qué que va a ser muy útil entonces vamos arriba arriba tengo figuras masculinas abajo tengo figuras femeninas vamos arriba entonces y empiezo con este señor con una torchita con lo que es una especie de representación un tanto semejante y diferente a la vez del rayo de Zeus estamos viendo al fuego hagamos memoria en la obra de recién el fuego era figura masculina en la imagen de Finson también era figura masculina debo decir entonces mírenme a mí que realmente el fuego yo Anabella nunca encontré representación del fuego de otra forma que no sea masculina ¿qué pasará con las otras figuras? toda esta cuestión solar fogosa y apasionada del fuego le ha correspondido al carácter más activo que se le ha atribuido a lo masculino mientras que lo pasivo asociado tradicionalmente a la feminaidad le van a ir otros elementos ¿serán siempre los mismos? lo iremos descubriendo entonces vamos a ver del otro lado acá tengo a un joven que flota con pájaros este tiene que ser el aire es farón y en las otras dos obras que teníamos recién la de Goldzius y la nuestra la de Finzón el aire es femenino no estoy asociándola con las de Archimboldo porque no es claro realmente si son figuras femeninas o masculinas las que él representa bien vamos abajo y rodeada de caracoles y pececitos está una representación de lo femenino perdón del agua de manera femenina muchas imágenes así como nos remiten todo esto si lo piensan es como una gran representación del ying y el yang pero con cuatro factores en lugar de dos entonces ha habido en ying y yang más parecidos a lo que conocemos de dos factores una oposición opuestos hombre mujer sol y luna fuego y agua o fuego y tierra de modo que muchas veces el agua es representada de manera femenina y como opuesta a la fogosidad del hombre acá tenemos un agua femenina a diferencia de la obra de Finzón pero parecido a lo que teníamos perdón recién en la obra de Golcius el agua era figura femenina estamos haciendo muchos cruces yo ya sé pero estamos volviendo a refrescar algunas nociones que nos van a venir bien volvamos a la última figura que nos queda aquí pendiente que tiene flores que tiene frutos está acompañada de animalitos terrestres esta es la tierra imagen que muchas veces va a ir asociada a lo femenino no en la imagen de recién no en la imagen de Golcius pero sí acá y sí en la imagen de Finzón entonces ya habiendo cruzado tres obras la de Finzón la de Golcius y la de estos dos artistas que trabajan en tándem veo que hay algunos elementos que se sostienen como es la representación del fuego como siempre masculina y algunos otros que van a tener una mayor variabilidad voy a usar esto para interpretar entonces la obra de Finzón vuelvo a ella vamos una por una con estas cuatro figuras empezaremos con el hombre joven que tenemos entonces en la parte superior a la derecha y tomemos esta cuestión de hombre y joven nos va a venir muy bien para entender qué es lo que está pasando a ver recién teníamos nuestra imagen de los elementos asociados a escenas del paraíso y esto no es por capricho de los artistas en esta teoría de los humores que tanto se ha enriquecido y complejizado cuando atraviesa la edad media por supuesto que se va a ver intervenida por el cristianismo sobre todo en la última parte de la edad media es en ese momento en el que cruzando teoría de los humores con cristianismo surge la noción después muy repetida de que en algún momento hubo un momento de perfección una época entonces de perfección de equilibrio de los cuatro humores y de los cuatro elementos y que después se cayó y se quebró y desemboca en nuestras vidas actuales en donde tenemos más predisposición para digamos más cantidad de determinado líquido y por lo tanto más predisposición a tal o cual el estado anímico según el momento del día inclusive y según la edad en la que estamos atravesando entonces hubo una época dorada maravillosa de equilibrio ¿cuál fue? la del paraíso ahí los cuatro elementos los cuatro humores las cuatro estaciones todo lo tenemos en un gran estado de armonía y de perfección cuando por eso aparece la expulsión del paraíso porque cuando ocurre lo que se llama con mayúsculas la caída del hombre la expulsión del paraíso ya librados a su propia suerte en la tierra a Danieva se les alteran los líquidos se les alteran los humores y empieza la historia del desequilibrio y nosotros seríamos descendientes de ellos y de ahí entonces todas las posibles variaciones que puedan llegar a ver porque no estamos en el paraíso no estamos en esa época perdida eso ha quedado allá atrás bien vuelvo entonces a esta representación ahora sí terrenal de los cuatro elementos digo terrenal por la situación de falta de armonía que estamos reconociendo me acuerdo y asocio con como a Caravaggio le aplauden después le critican Caravaggio acercá a tus espectadores a las figuras representadas a celas más terrenales entonces Jesús no tiene aureola como les mencionaba hace un rato bueno acá la terrenalidad aparece también bueno de otra manera a través de esta armonía que se rompió entonces están todos en una situación de lucha yendo a la figura entonces masculina de arriba a la derecha vuelvo a mi imagen en donde les hice la distribución y la complejizo entonces un poco cruzándola con todo lo que venimos mencionando hasta ahora vamos a empezar entonces con el fuego fíjense que a cada uno de los cuatro elementos le corresponde ya sabemos una estación en particular según si tenía más o menos humedad o más o menos sequedad más o menos calor bueno ahí teníamos una distribución que se corresponde exactamente con la de la serie de Archimboldo que vimos hace un ratito y lo cruzábamos lo podíamos cruzar acá lo vemos por escrito más fácil de abarcar con las edades entonces fíjense que la distribución que tenemos en la parte superior empecemos entonces por arriba empiezo con el fuego y voy a seguir después con el aire fíjense que las edades que ambos tienen asociadas son en el caso del aire la infancia en el caso del fuego la juventud la distribución que hizo Finson no es casual lo mismo nos va a pasar en la parte inferior puse también las estaciones para que pensemos en que si yo le digo a alguien está atravesando la primavera de su vida y yo no sé si estoy hablando de una persona entradísima en años asociamos naturalmente y viene digamos de esta tradición estaciones con periodos no es cierto de de nuestra vida entonces la primavera se asocia con la infancia el verano con la juventud el invierno con la sinectud el otoño con la madurez y todo esto a su vez con un elemento en particular fuego aire agua y tierra entonces la figura masculina que representa el fuego es masculina porque el fuego así es representado desde siempre realmente no tiene mayores matices la figura del fuego siempre es figura masculina y acá Finzón a su vez lo asocia con la tradición de los humores haciéndolo joven entonces el fuego es una figura joven y masculina hablemos de la figura femenina que está en la parte superior el aire entonces bueno también fíjense que es igualmente joven o casi tanto la infancia la juventud entonces aparejadas y ordenadas en la parte superior y es una figura femenina y no masculina el aire en esta obra porque probablemente estamos ante vuelvo a la obra claro un artista que está queriendo está dándole vueltas al tema del equilibrio entonces fíjense que tengo dos hombres y dos mujeres dos personas más mayores dos personas más jóvenes entonces la masculinidad del fuego se ve se va a ver compensada con la femineidad del otro elemento que remite a la juventud que es el aire viendo esto vamos a la parte inferior en la parte inferior que me encuentro con el agua con la tierra con la madurez con la senectud la tierra es otra vez un elemento que la mayoría de las veces va a ser representado de manera femenina y esto lo podemos encontrar muy hacia atrás en tradiciones antiquísimas cuán antiguas fíjense cuando vemos una imagen como la famosísima Venus de Willendorf datada entre más o menos el 24.000 al 20.000 antes de Cristo me podría llegar a preguntar si estoy ante un retrato inmediatamente voy a decir que no por mil motivos entre otros porque no tiene rostro acá no hay un artista realmente si lo piensan que está muy interesado en copiar a una mujer en particular estamos bien evocando la femineidad subrayando algunos rasgos y quitando la importancia a otros el rostro le importa nada las manos los brazos no le interesan los pies realmente prácticamente tampoco y que le importa cierta adiposidad localizada en las caderas en los pechos en las nalgas no es cierto estas redondeces especiales que no aparecen solamente en esta figurita hay muchas de estas que se llaman entonces Venus Paleolíticas nombre que deberíamos bueno pensar cuestionar un poco tampoco tanto porque probablemente más que estar ante representaciones de la belleza estamos realmente ante representaciones de figuras femeninas con vinculaciones hacia la fertilidad entonces en épocas tan remotas en el paleolítico acá estamos ante la Venus del Spug 26.000 antes de Cristo más o menos épocas tan remotas con necesidades básicas seguro que tan insatisfechas mujeres con estas características van a ser las más apreciadas las más deseables las más probablemente propicias a la fertilidad tenemos montones de mitologías de diosas de la tierra en donde su figura se cruza la fertilidad de la tierra y la fertilidad del cuerpo hice un salto en el tiempo para que ustedes noten cómo es una idea que va a ir atravesando muchísimos años estábamos recién en el 26.000 antes de Cristo salto me voy al 4.500 antes de Cristo y estamos viendo la misma figurita de frente y de perfil y notaremos características con puntos en común el tener esa reservita de grasa probablemente era propicio y más deseable para fomentar y favorecer la fertilidad entonces la fertilidad de la tierra se cruza con la fertilidad del cuerpo y me aparece entonces una y otra vez cruzada la idea de una representación de la tierra con características femeninas siempre no no siempre pero realmente la mayoría de las veces sí salto más en el tiempo y me encuentro con una perdón la de recién es una figura correspondiente a la cultura cicládica ahí estamos en las islas cicladas islas griegas acá estamos en el 4.500 antes de Cristo salto y me voy a una cultura griega de la edad de bronce posterior 1600 estamos ante una esculturita minoica todo esto si les interesa y espero que sí porque a mí me resulta interesantísimo lo que es edad antigua lo vemos también no este año sino el año que viene cultura minoica entonces bueno y qué veo acá sin duda diferencias formales con respecto a lo que teníamos recién pero fíjense que estoy ante una figura que también se va a asociar con la tierra y en breve les digo por qué para empezar veo un gran exacerbar de algunos atributos suyos no es cierto tiene el pecho expuesto la cintura estrechada como con un corsé creando una silueta como de guitarra muy femenina muy lo que entendemos como la silueta femenina y la llamamos esta figurita una diosa serpiente por las obviamente serpientes que tiene en las manos la cual me recuerda conectar también la serpiente es una figura que a lo largo de la historia del arte se ha visto asociada a la tierra por razones obvias no tiene patas que la alejen de ella todo su cuerpo está en contacto con la tierra bien y un animalito arriba también pareciera ser como un gatito o algo así algún animalito cuadrúpedo no me importa mucho el animalito me interesa más bien mostrar cómo puedo conectar con la antigüedad ya la tradición de lo femenino con el elemento tierra siguiendo a finzón dejo en el tintero y por qué la tierra está asociada como una figura femenina mayor en edad que la otra femenina la del aire la dejo en el tintero y vuelvo sobre eso en un ratín y nos vamos a hablar de el agua por último que está en esa postura como medio que acuclillada figura masculina figura que sin embargo tradicionalmente muchas veces se ha visto representada en forma femenina el agua como opuesto al fuego ¿por qué masculina? podríamos pensar por un lado que finzón se está apoyando en la tradición de las representaciones habituales de los ríos los ríos muchas veces fueron representados en forma antropomórfica les muestro uno acá estamos viendo una obra que hemos analizado riquísima que es la fuente de los cuatro ríos que está en mi queridísima ciudad de Roma entonces me acerco obra de mi queridísimo Bernini no me puse el sombrero de Bernini hoy pero bueno hablaremos de Bernini nos queda una una cosita para hablar de Bernini pendiente así que la vamos a a meter en este año bueno no voy a analizar toda la fuente solamente decirles que acá tenemos la imagen de uno dos tres y está oculto el cuarto cuatro imágenes masculinas que representan a cuatro ríos cada uno a su vez representa a un continente los cuatro continentes conocidos hasta entonces todo menos oceanía este señor que está acá es a ver si me alejo este señor que está acá fíjense que la postura es bastante semejante a la de nuestra representación del agua el agua está más así en guardia porque el fuego se está tirando encima le quiere caer a golpes mal pero la representación es probablemente del agua se apoye parcialmente aunque sea en las de los dioses río que vienen desde la antigüedad greco romana pero otro motivo más que es realmente muy interesante es que ahí puso una imagen femenina ¿no? como para del agua este ¿por qué masculina? ¿por qué este señor mayor? volvamos a nuestra oposición del principio cuando vemos ya estamos terminando la teoría de los humores recién les decía yo tengo una conformación un cierto desequilibrio pero que predomina en mi cuerpo que me inclina a ser más colérica melancólica flemática o sanguínea en general después voy atravesando edades y las edades las enfermedades el cuidado de mi cuerpo todo eso me va a ir inclinando al desequilibrio en realidad iba a decir al equilibrio al desequilibrio bueno tal vez si me voy curando y demás puedo ir restaurando mi equilibrio y hago comillas porque nunca estamos en estado de equilibrio en la vida terrenal que atravesamos siempre estamos desequilibrados si hubo alguien equilibrado en algún momento fue Adán y después se desequilibró así que la naturaleza del hombre masculino del hombre es la que les mencionaba hacia el principio la fogosidad el ser ese ser solar en oposición a las cualidades femeninas más supuestamente pasivas acuáticas terrenales etcétera ¿qué va a pasar con ese hombre cuando se ve cuando atraviese el tiempo a lo largo de su vida va a ir nos dice la teoría de los humores perdiendo su calor perdiendo su sequedad ganando en frío y ganando en humedad ¿qué le pasa a la mujer? exactamente lo mismo pero al revés la mujer nos dicen en la teoría de los humores su característica es la humedad y el frío y conforme avanzamos en el tiempo la mujer va ganando en calor y perdiendo humedad por eso por eso entonces es que Finzón hace la obra que hace recapitulemos traigamos todo lo conocido para acá y sacamos conclusiones arriba los más jóvenes abajo los más maduros en asociación entonces con la teoría de los humores estamos ante estas oposiciones fíjense que interesante que no hay un movimiento cíclico los dos primeros arriba parecen moverse de derecha a izquierda pero los dos de abajo se mueven desde arriba hacia abajo realmente perdón desde abajo hacia arriba tanto la tierra como el agua repelen lo que viene desde arriba los otros vienen con un movimiento lateral lateral y hacia abajo ellos hacia arriba no estamos ante un movimiento de una rueda con un ciclo todo digamos de alguna manera lo que sube baja lo que baja sube no no aquí estamos ante una especie de movimiento de lucha un perpetuo desequilibrio su perpetuo desequilibrio ese es el equilibrio la lucha el movimiento eterno la lucha es dinamismo la obra está compuesta en base a diagonales también eso la hace barroca les decía vieron la tendencia a la separación en partes que teníamos en el periodo manuelista en la obra barroca la unidad es lo que me hace reconocer a la obra barroca bien entonces cuatro desnudos heroicos dos femeninos dos masculinos dos más jóvenes dos mayores estoy una y otra vez ante un artista que introduce el conflicto pero lo equilibria cada vez que tengo una figura masculina le opongo una femenina a la femenina le opongo una femenina pero con otra edad compenso con la edad de la otra la figura restante entonces estoy ante el equilibrio y el conflicto una y otra vez estaríamos yo me anote como una cosa que me resultó en su momento simpática no es cierto como un resumen la lucha de la historia a través del cuerpo no es una lucha cíclica tenemos una direccionalidad en nuestra historia esta teoría de los humores dejo de compartir y con esto vamos terminando esta teoría de los humores que hemos le hemos sacado bastante jugo durante el año pasado hoy digamos llega a su fin la traje justamente para finalizarla porque lo que vamos a estar recorriendo nosotros en historia del arte este año es una partecita del siglo XVII y ya el siglo XVIII XIX XX hasta 1960 quiero llegar con todo veremos cómo hacemos pero lo interesante para asociar con la teoría de los humores es que esta complejísima teoría que no deja de tener elementos realmente ricos ricos e interesantes no solamente no la leamos solamente como miren cómo pensaban qué equivocados estaban tiene sus sus elementos realmente notables ricos de verdad y otras cosas que son bueno un delirio pero no todo es un delirio cuando ocurrió el abandono de esta teoría de los humores y la llegada de otra manera de pensar la salud en el siglo XVIII antes del siglo XVIII en el siglo XVII que es con lo que vamos a estar nosotros empezando nuestra historia del arte este año comienza lo que se llama la revolución científica el acercarse y experimentar verdaderamente con el propio cuerpo en tiempo real y cuantificar además las conclusiones que puedo ir sacando a través de esta revolución científica una de las ramas que vamos a poder de las ramificaciones en realidad que vamos a poder ver es que la medicina poco a poco nada ocurre de la noche a la mañana va a ir dejando atrás entonces esta manera tan intuitiva porque además tenían cruces zodiacales con los astros que estaban en ese momento en el firmamento y cosas que bueno debo decir a mí no me suenan no me significan nada en mucha gente actualmente sí y en otras épocas más remotas más pero bien la complejidad entonces de esta teoría de los humores bueno va a ir quedando poco a poco atrás a partir de ya les digo un poquito del siglo XVII sobre todo del siglo XVIII en el siglo XVIII empieza a dibujarse el mundo que atravesamos hoy que lo vamos a estar describiendo en la medida de lo posible en las clases que estaremos atravesando este año así que nos vemos tal vez en las clases de historia del arte que como les decía quedarán colgadas en el canal de YouTube de la biblioteca y en la página web también durante algún tiempo siempre piensen que mi intención es que vean las cosas tan en tiempo presente como sea posible así que después de algún tiempo las retiramos pero aprovechenlas justamente la idea es que estén para que las vean si uno las tiene siempre por ahí no las vean bueno hemos compartido nos hemos puesto a la par todos ahora ya nos volvimos a meter en el barroco la próxima vez que nos veamos vamos a hacer un paneo entonces de qué va lo que vamos a hacer en el año y volvemos al barroco nuevamente así que nos reencontraremos muy pronto muchas gracias gracias gracias